El Jefe de Narcos Yo le aseguro, mi amigo, que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billetes habrá a morir En cambio, si no cooperan, la suerte va a decidir Le contestó el comandante, para qué tanta violencia Mejor vayame diciendo, cuál va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia El valor es necesario, para llegar a ser grande Pero ser inteligente, también es muy importante Hay que tener las dos cosas, para salir adelante Todo llegó sin problemas, a donde estaba planeado Y aquel jefe del gobierno, hoy se encuentra retirado En dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado ¡Volvemos!